Y este mes de marzo, el mes de la justicia femenina, te traigo más acerca del amor. Animate porque va a haber amor. Así que para Géminis te vamos a dar esta carta de la reina de copas. El círculo de protección son cuatro saumerios, cuatro velas. Siempre son norte, este, sur y oeste. Y luego la apagas nunca soplando porque si la soplás los deseos se alejan y se van y se soplan. En el caso de Acuario, con este Venus en Acuario, Acuario va a estar cortando con la familia, animándose al compromiso. Entonces, ¿nos gustó este video? ¿Te gustó a vos? Yo digo nos porque viste que los de aire siempre están acompañando. ¿Te gustó? ¿Le gustó a tu pareja? Bueno, me encantó. Dale like y mandáselo a todos tus amigos. Hoy nos vamos a meter en el mundo de aprender un poco con vos, Jimena. Me encantó. ¿Lo conoces a Beto? Hola, Jimena. Cuidado, Jimena. Es de Virgo. Yo soy de Virgo. Claro, claro, es un poquito de lento. Ya escuché la historia, pobre. Está enamorado de la hermana de Cayetano. Claro, lo que pasa es que los de Virgo lo piensan tanto que hasta que arrancan... Soy el 3 de septiembre. Claro, sí. Y si es un día muy femenino. Vos nunca te planteaste, ¿no? Y no, porque yo no sabía. ¿Te planteaste el día femenino? Porque el 3 es la emperatriz. A mí me gusta la chica, pero no tengo suerte con la chica. Claro, ¿viste? Pero capaz te buscas otra cosa y... Sí, pero... ¿Viste que Virgo creí Mercurio? Hay mucho Virgo que... A mí me gustaría ir a la casa de Cayetano. ¿A mi casa? Sí. ¿Para qué a mi casa? Porque tu hermana va a quedar sola y vos te vas a ir a París. Vos te vas a París ahora. Entonces, está bueno porque capaz que al ternero haces cheese. Cayetano es un muchacho que lo conocimos el año pasado en pareja. Es una relación que ya no tiene. Y ahora está como muy soltero y muy picaflor. ¿De qué signo sos? Soy del 22 de noviembre. Para algunas revistas soy de Sagitario, para otras soy de Scorpio. Claro, no. El punto es que, a ver, el cambio no es el día exacto. La rueda zodiacal tiene 360 grados y la rueda, digamos, del año tiene 365 días y un cuarto. Entonces, nunca es a la misma hora todos los años el comienzo del signo. Te tenés que hacer tu carta natal. Pero, en principio, te diría que por tu estilo así, tipo, hombre, que mirada, sos de Scorpio. ¿Soy de Scorpio? Sí. Yo pensé que era de Sagitario. Bueno, puedo estar ahí, pues estoy ahí, depende del año. Lo hacemos, lo hacemos. ¿De qué hora naciste? Temprano o... 9 de la mañana. Me da que sos de Scorpio. Pero bueno. Bueno, ¿puedes preguntar a esa Jimena? No, 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 pero pará. ¿Puedes que voy a considerar el cierto resultado? No, no, es de Scorpio porque es grande y es barbudo. ¿Y qué tiene? Y porque a veces también, miro pelotudo. No, no, no. 7, 6. Pero no, no, no. Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, yo lo reto. ¿Vos tenés hermana? Es serio tuyo. Sí, sí, sí. ¿Vos tenés hermana? Está colando hace media hora, mi hermana. Yo lo sabía. Perdón, perdón. Bueno, ¿es Sagitario o Scorpio? Y estamos ahí en el borde. ¿Sabés qué día es el 22 de noviembre? El día del tarotista. No. El día de la magia. Y vos sabés que el día que ganó Mauricio. Ah, claro. El día de la rueda de la fortuna. Así que es un día especial, también es de la música. O sea, las personas, entre Sagitario y Scorpio está como se llama la línea justa del esoterismo. Justo del esoterismo. O sea que, muy bien. ¿Es una buena noticia o no? Es una muy buena noticia porque todo lo que es arte está buenísimo y lo que tiene que ver con el amor va a ser siempre un tema medio entre la oscuridad y la luz, siempre la aventura, siempre como que no quedás en un punto medio. No, uno no se puede quedar en un punto. Es aburrido. Es joven igual. Está bueno. Es como que ese estilo de vida mágica te puede llevar a vivir muchas vidas en una sola vida. Bien, muchas gracias. Me encanta. ¿Te acordás lo que sí no es? Yo soy de Aries. Yo soy del 31 de marzo. Sí, Aries es un signo de... Anote, me falta poco, me vayan juntando ahorita. Claro. Sí, zapatillas. ¿Aries es un signo? Aries es un signo decidido. También son medios que pueden ir cambiando de historias, pero son como más concretos, no tienen esta ambivalencia. Van directos, son muy sexuales, muy con el deporte, con, a ver, sexuales. No vamos a comparar un Scorpio con un Aries. No te comparé conmigo tampoco. Scorpio es más... A ver, para las chicas que están en la casa, Scorpio es como decís, bueno, te va a dar todo, te va a dar cariño, te va a poner el champancito, te va a dar todo lo que te tiene que dar. Y Aries te va a dar cinco minutos nada más, pero quizás mejores... Son precoces, decilo, te van a odiar y son precoces. Pero mucho mejores a nivel rendimiento, capaz. Opa, bien. Así que bueno, es como una competencia acá, ¿eh? Mirá, mirá vos. Vos ponés el champán. Si vos ponés el champán, vos lo amás. Aries no va de viaje ahora. Bueno. O sea, te vas de viaje, un viaje de trabajo, como de nuestro trabajo parece que tenés. Parece que tengo, ¿no? No sé, qué sé yo, a veces a decir. Va a caer, es un celoso. Les preguntamos si dice la verdad. Sí. ¿Dice el avión? Bueno, sacá una carta. Mirá que si sale al revés, te sale... No, no, no podés preguntar si va a caer el avión, no, no. No, 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 que no tengo miedo. No, 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 si va a venir de novio, si va a conocer una chica. Sí, dice la verdad. Dice la verdad, es que el tipo es sincero, sí, sí, yo no miento. Dice la verdad, y la verdad es que en este viaje se te van a abrir un montón de oportunidades. ¡Bien! Un montón, un montón. ¿Eso significa, lo mismo que le dijiste a Beto, puede ser que él no esté tan decidido y que este viaje le abra la mente y por ahí venga con un novio? No, no, acá hay una mujer. Ah, perdón, mala mujer. No, no, mire la carta. Es una mujer. Porque una cosa decía mi vieja. ¡Está de nuda! Sí, está de nuda, Beto, que te calienta esta carta. Pero aparte te voy a decir algo. Esta es la carta que en mi libro 2017 le di a Scorpio. Creo que lo tengo por acá, Tomá. Ahí está. Mirá vos. Le di a Scorpio, si vos te fijás... ¿De dónde busco, Scorpio? Estoy nervioso. Acá tenés, mirá. No sé ni mirar. Bueno, mirá, ves acá. Acá tenés Scorpio, ves la estrella. La estrella. Que acá tiene un nombre de justicia porque este es el año de la justicia. Te lo voy a mostrar acá, mirá. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estás... Primero que sos Scorpio para mí. Y que como Scorpio viene... Ahora es el año de Libra y después viene el de Scorpio, que ya llega más o menos en septiembre, octubre, al levantar el 10 del 10, entra Júpiter Scorpio. Es como que esto te abre oportunidades muy buenas para que el último trimestre del año brilles y seas una gran estrella en el 2017, en el 2018. Una gran estrella en el 2018. Escúchame, cuando te llamen para tu programa, llamame. Sí, claro. Yo tengo que a muerte este año, ¿eh? Pero no hay mujeres de nuda. No, no, no. Pero no es un libro de mujeres de nuda. No. No. Yo pensé que estaba tu hermana. Pero no podemos saber a través de las cartas si Beto va a conseguir pareja. Porque 48 años. Bueno, dale, a ver. Jimena, yo te puedo preguntar una cosa. Sí. Si voy a escupir ñandú. No, no, no. Si se va a poner de novio, si se va a conocer de la chica. No sé lo que quiero decir. Una pregunta. Los tarotistas, cuando van a un restaurante, ¿cenan a la carta? Muy bien, muy bien. Sí, por eso mi programa se llama Jimena a la carta. ¿Ya viste? ¿Quién saca una carta? ¿Llago una carta? Sí. De Cachetán ya vimos la estrella, la magia, todo eso. Me da envidia cuando le va tan bien en las cartas al que está. Eso es muy de Aries. Qué malo. Eso es muy de Aries. Malo, malvado, malvado. Es más, ya me da hasta bronca que saque la carta correcta. El ancho de espada sacaste. No salió la estrella a la carta. Sí, está bien. Pero yo tiro un saque, yo saque un cuatro de copas. Bueno, vamos a esperar tú un momento. Vamos a esperar, vamos a esperar. Aries son terriblemente, son bravos, bravos. Son bravos. Bueno, salió al revés. Es como... Esto es no. Esto es no. Y si tuviera que verlo mejor, acá hay un señor negro. No, 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 hay un negro. Tolo, Tolo. Mirá la carta. Se te dio. Pará, pará, miren la carta. Yo no estoy metiendo nada. Ahí está la carta. Acá está la carta, ¿eh? Hay un negro. Dice que hay un negro, ¿entendés? Entonces, la carta se ha invertido. Hay un negro, bueno. Pero yo no quiero, como al revés. Yo no quiero un negro, quiero la hermana Cayetano. No. Un negro. Estás invertido. Sí. Claro, tenés que cambiar el chip. No. Esto no estás haciendo show. Esto es de cariño. No, no, estás haciendo show. Esto es verdad. ¿Y qué quiere decir? Que no, que esa fantasía no se te va a cumplir, salvo que sea con un negro. Scorpio está regido por Marte, el dios del sexo, deporte, energía y Aries también. Entonces, ahí se genera como una cosa bien deportiva, bien competitiva. Está bueno. Podemos ser complementarios. Claro, por eso. Está bueno, está bueno. Vamos, sacamos una. A ver. No, no, no te salió. Te salió un rey de oros, pero salió al revés. ¡Oh! Esto es porque te estás teniendo un dinero, acá te lo tienen que dar. No, yo que tengo que ver, yo tengo nada. O sea, la carta es excelente. ¡Cachita, ratón! Estará al revés. Vemos como que el dinero está faltando. Va a depender mucho de algún socio, de algún varón que tiene que... Poner la guita. Exacto. Sí, pero es rubia, a mí me salió un negro. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Qué le mira usted? Bueno, ahí tiene un negro. Dame dos más para que vamos a completar para ver si le enderezamos. El punto es que esto se ve como que el dinero recién llegaría en mayo. Mirá, otra del dinero al revés. Sí, no está de nada al revés. Es como que te están debiendo... Páguenle este, chico. Chicos, yo mandé la facuera. Páguenle a corón, hermano. Somos los marchis. Dame otra. Dame otra. Dame otra. Mirá. Todo al revés. Chicos, por favor. Estoy mal de guita, chicos. Sí. Mándenle la plata a Corol. Me encanta. La verdad son cartas buenísimas. Están al revés. No son complejas al revés. O sea, no es que es una carta que energéticamente es mala al revés. Bueno, sí, te tienen que dar la plata. Damos la vuelta. ¿Cuándo más o menos? Mayo, julio, agosto. Están todos saludados, muchachos. Los saludo a todos. ¿Qué puedo preguntar? Está mal. ¿Argentina clasifica en mundial? Sí, eso lo puedes preguntar. Mirá, me preguntan. Vamos a echar la verdad. Esperá, esperá. Explícame por qué. No entiendo. Por ejemplo, a mí me llamaron en enero en un programa también deportivo. Me dijeron, clasifica, salió así, salió bien. Porque estamos en zona de repechaje. Sí. ¿Qué es eso? Si clasifican cuatro, el quinto juega un repechaje con una selección. Y nosotros estamos quintos. Estamos quintos ahora. Pero falta jugar por él en un par de partidos más. Jugamos el 23 contra Chile, el 27 contra Bolivia. Pero es fundamental que Argentina gane. Porque a mí dos programas salió que sí. Ah, ok. Vos tenías el desempate, digamos. No, no, tú ya me quiero meter. No, 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 pero sacá. Porque a mí me está saliendo la plata al revés. No, sacá vos, que estás con buena onda. No te preocupes. Uy, no saques el negro, ¿eh? Ahí, dale. Si vas acá de negro, te corro por el cárcel. A ver, porque por eso me quedé. Porque yo como no sé las fechas, nada. No, juega el 2018. Pero fundamental para que Ayetana se vea. Yo que sí. Clasifica. Perfecto, señor. Para todos ustedes. Y aparte es el dos de oros, pero... El dos. Mira. ¿Quién es? Ojalá. Ojalá. Ojalá te salió tres veces que sí. Pero aparte lo loco fue que en un programa salió la sacerdotisa, que es el número dos. En otro programa salió el dos de copas, que también es un dos. Y ahora también el dos. Somos subcampeones. Somos subcampeones. No, somos los subcampeones de la anterior. Tenemos que entrar. ¿Qué cosas te ha tocado vivir en el consultorio? Fuera de los medios, fuera de la televisión. Pero me imagino que mucha gente va, no sé, desesperada, ¿no? Sí. Tampoco tan desesperada porque yo no vendo ese hecho de que venía a verme cuando estás desesperada. Les digo, cuando me llaman a ver por qué urgente, le digo, pará. A ver, no soy un médico, no soy un cirujano, no soy... A ver. Ay, porque estoy re mal. Bueno. Entonces le digo, pará. ¿Qué tenés? ¿Se te murió un hijo? ¿Tenés cáncer? ¿Tenés HIV? A ver. Si no, se puede esperar. O sea, primero eso. Yo no vendo el hecho de venir porque estás desesperada, yo te voy a ayudar. No, no, no. Vos vas a venir a verme cuando querés saber algunas cosas, cuando querés hacerte la carta natal y todo. Sí me pasan estos casos. Por ejemplo, hombres que, ¿no sabés cómo decirle? ¿Sabés que sos gay? O sea, que te tenés que dar cuenta. ¿Te sale el negro siempre? Sí. ¿Te puedo preguntar una cosa? Sí. ¿Va a ir el negro a mi casa? No. ¿Qué dice? No sabe dónde encontrarse el negro. ¿Ahora le gustó? Hay miles. Salía por la calle Corrientes. Corrientes y Lavalle ahí. Ya lo sé. Lavalle y Tucumán. Yo le compro el reloj y tres cosas. Claro. Escuchame, Jimena, ¿te puedo preguntar si vuelve un programa a la televisión? Ah, mirá qué interesante. ¿Queda aportar por sincogificar? Sí, a mí me gustaba mucho. Bueno, dale, a ver. Sí. A todos nos gustaba mucho. ¿Quién la saca? Usted. Yo tengo la plata invertida. Igual es que le dijeron que vuelve el mayo, así que por ahí lo damos vuelta. Claro. Y es más o menos el horario ese. Ese es el horario. Qué suerte. Salió sí. Tomá. ¡Vuelve sincogificar, señores! ¡Bien! Ahí tenés. Ahí tenés, eh. ¡Vuelve! Perfecto. Salió sí. Así que bueno, de alguna manera el proyecto está armado. ¿Por qué es lo que más preguntan? Imagino que amor y trabajo puede ser. Amor, eh, trabajo, a veces, este... Infidelidad. Infidelidades. Es muy, ah, y a veces se me viene... Terrible. Terrible ese tema. Y porque tenés que decir, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, ahora... Por ejemplo, hoy tuve un caso que me daba como mal con la pareja y yo sabía que la chica tenía bebés muy chiquitos y me daba no sé qué decirle. Y después le digo, mirá, la verdad, me complica decirte porque tenés bebés chiquitos, ¿viste? No la quería pre-exponer mal. Y ella terminó diciéndome, bueno, pero sí, me separo, no me separo. Ella tenía como todo más, obviamente, si no, no me sale. Pero a mí no me gusta decir ese tipo de cosas así a lo bruto. Porque a veces sí, llegan y que, ay, que sí, no me voy a acordar. Lo primero que te digo, tenés que separar, hay otra. Te dicen, no, pero mi marido... Hay otra y la otra era hace 10 años, ¿viste? O sea, es como que vienen a despertarse de algo que ya saben. Perdón, ¿podemos saber, por ejemplo, si la novia de Peluche le es infiel? Que venga él y saque la carta. No, no, lo que sí podemos hacer es que cada compañero, si puede ser, pregúntelo que tenga ganas, no nosotros en función. O saca la carta de la suerte. Peluche, por ejemplo, está Motti de Independiente, está Tolo, está Horacio. Peluche, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Nuestro compañero Peluche, la juventud. Peluche, bufarreta. ¿Qué pregunta? No, no, ¿qué? ¿Qué tiene huevo? La carta, ¿qué querés? A ver si vele el saldo del decenso. Peluche, cometrapo. Peluche, ojalá te salga el negro. No sé si salen esas cosas. No, pará, pará. No, a veces a un libro. Ella quiere saber, ayudarle a ella también si vemosla con algo que tenga que ver con... No, no, porque digo, porque lo que te quiero decir, que no sé si salen, porque dependen de tu... O sea, tú intentes... A ver, el tarot lee el deseo, entonces tu intención es una. Te doy el ejemplo. Cuando estaba que Tinelli, que Segura, que... Bueno, yo iba una radio y salía Tinelli. De otra radio salía Segura. Era la intención de cada uno, ¿entendés? Y yo llegué loca un día, ¿viste? Dije, chico, ¿cómo puede ser en un lado? Bueno, y así fue lo que pasó, esto de que empataron, ¿no? Entonces, energéticamente, es como que va a estar predispuesto a tu energía. Tú no, ya te casas, tenés un pibes. O sea, que venga otro y pregúntese. Pregúntale si estás infiel. Pregúntaselo. No. Pregúntaselo. No estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo. No, porque yo ya lo sé, no hace falta la respuesta. Claro. ¿De qué signo, de qué signo? ¿Yo? Tauro. ¡Uh! A ver, vamos a ver. El amigo de Orlandini. Tauro. El hincha de Vélez. Salió re bien. Mirá, tu novia no solamente te es infiel, sino que te va a casar embarazo todo. ¿Te es fiel? ¿Te es fiel? No, no, te es fiel. ¿Te es fiel? Te es fiel. Pensé que estaba con el negro. Perdón, lo que le quise decir es que, porque bueno, nada, venía en este... O sea, va a ser padre. ¿Te es fiel? Va a ser padre. Peluche, vas a ser papá. ¡Bien, Peluche! Te digo algo, una buena noticia. No solamente te va a ser infiel, sino que sí vas a ser padre. ¡Sí!